Bienvenidos a un nuevo gameplay para el canal y nos encontramos en un nuevo gameplay de Clash Royale y la verdad quise intentar de subir algo diferente al Minecraft al Clash Royale que un papito por aquí me dijo el señorito que se llama porre un gran niña me dijo caca trata de subir otro por ejemplo un gameplay de Clash Royale a ver si la apoyan y si la apoyan siguieron subiendo y yo dije lo probaré y le voy a enseñar algunas cosas de cómo voy en Clash Royale ahora mismo soy arena no sé qué así soy yo no sé qué arena soy arena 6 me había quedado estancado en arena 5 pero ahora estoy en arena 6 a punto de pasar a la arena 7 y como miren me falta poco para llegar a la me falta casi poco para llegar a la arena 7 pero le voy a enseñar mis mazos miren este mazo que estoy usando ahora mismo es el mejor miren cómo se le digo el el mejor mazo de todo el mundo con este mazo voy imparable subir súper rápido de arena 5 arena 6 ya estoy por llegar a la arena 7 súper rápido como bueno es que no sé cómo lograr tener este mazo pero es que es mi mejor mazo vale yo jugaba con este mazo pero este mazo ahorita digamos que regular bajo menos un gran y un gran y pierdo pero suelo perder mucho más que ganar luego tengo este otro mazo que la verdad es súper genial y con él solo ganamos que perder también pero como este mazo subí imparable ahora mismo no sé qué más tengo por aquí por desbloquear nada no sé qué cosa mostraré por aquí esto sería genial comprarme estas casitas que la verdad lo tengo no tengo mucho oro como ven ni mucha esmeralda como se diría voy a ver unas partidas por acá con este señorito torres que está por acá vamos a poner vaca hola que le dije que iba a jugar unas partidas con él no sabe que estoy grabando si contesta vamos a unas partidas contra él le dije que le iba a mostrar mi mejor mazo vamos a ver si responde espero que sí así jugamos unas partidas con el papuichos para ver qué tal nos va si no pues nos jugamos una partida nosotros por acá a solas vamos a ir listo por acá que tengo recoger vale oro nada mal vale falta poquito otra cosa me voy a crear no voy a crear mi propio mi propio clan había estado en el clan de un amigo pero mi amigo se salió dijo voy a crear un plan vamos a llevarse que eran arriba tú y yo pero no sé se salió y me dejó el guapo con ti todas las a ponerla acá listo papi no no sí sí vamos a darle papi a ver se acepta o jugamos decime de qué será el vídeo ya vaya ya hacemos dos versos dos acaso acaso mira 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 para empezar te voy a invitar yo buscando vale acéptame vamos a intentar es que le voy a enseñar mi mejor mazo van a ver cómo se juega como el mejor mazo de todo el mundo miren vaya vamos a ver acá en buena suerte papi y como que una carita aquí deditos arriba sabe empezamos y es que le voy a empezar así este en serio chicos que esté más humana y mi estrategia de juego este mazo es el mejor de todo el del planeta está todo el mundo va a ver mire ahí estoy mandando yo no me sé el nombre de las cartas soy todo un manco en en esto de lo que sería de class royal como se diría pero miren miren ahí le voy a mandar esos pajaritos no sé cómo se llaman esos pájaros tipo pájaros duendes no sé qué y ahora mismo te están destrozando no 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 se preocupen esto es el comienzo apenas hoy voy a mandar al dragón miren esta carta esta carta ya verán de la casa sí pero estás dejando descubierto el lado izquierdo no 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 mientras él se concreta por el lado derecho que tuvieron que lo que atacando se va a preocupar por eso miren por el defender pero ahí donde yo le mando este globo que la verdad hay su torre va a petar esa torre va a petar no se preocupen por esa torre por los momentos vamos a poner tu arquero por aquí para que detenga esa princesa uff casi casi le quite más o menos la mitad de vida miren ese tipaco nada más con entra entra en zona no no ya estamos entonces nos ponemos otra casita por acá no me va a preocupar por esa torre que está por acá va a seguir viva no se preocupen yo coloco mi estrategia y la verdad que siempre me funciona bien no sé cómo pero es que tengo una suerte para el canal royal tremenda bueno tampoco tanta suerte voy a esperar que cargue lo que sería la barrita de y de todo de acá no se convierte en esa barrita de regeneración ahí para tenemos la próxima torre vamos a este tipo no sé cómo se llama no me sé los nombres de las cartas pero no importa más o menos me guío por cómo son esos tipos musculosos que ven ahí más color esos duendes son las claves 60 segundos atención miren esta torre va a apretar muy pronto por acá le voy a poner el dragón para que refuerce volvió a mandar a la princesa por acá pero no se preocupen aquí donde yo le pongo las arqueras perfecto mandamos a este tipo por acá está muerto vale el tipo no sabe qué hacer me lo estoy comiendo me lo estoy destrozando por completito 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 devolvemos de esta torre por acá vale elegir a kakashi que más sostiene los seis no lo sabes usar que no lo sé usar es que soy con este mazo soy el mejor boom esta puerta afuera esa torre queda afuera papucho listo ahí se los dije quedó fuera me va a destrozar la torre me la destrozó pero no importa no se preocupen no hay miedo esa torre fuera y guía buena partida aquí hago de bien jugado buena partida y un carita sonríete y es que les digo es lo mejor el mazo es lo mejor me encanta me encanta este mazo la verdad es que me encanta por cierto ahí estoy en este plan que se llama big family pero muy pronto me saldré vale para lo que se quieran unir jueguen claro ya también voy a crear mi propio cambio y pronto por acá no sé qué me salió de esto de casa me falta un montón de cartas por desbloquear les quería mostrar mis cosas esta carta me la acabo de ganar no sabía que nuevo no sabía que me la acabo de ganar daño montalpa no sé cómo no sé de qué se trata o que usa no sé después veré veré qué hace pero bueno vamos a dejar ejemplo por aquí el señorito torre no sabe que juegue y grabé esa partida con él ya cuando vea el vídeo dirá acá si me sorprendí te lo sé yo sorprendo a todo el mundo y sorprendo tu corazoncito también cuando te quiere está duro pero bueno no olviden que yo soy un niño favorito no olviden que los quiero los amo si le gustó de en su line que se vuelve acá yo le chocero no sé qué es eso hace 20 0 lo sé así que voy a necesitar chine favorito deja si te gustó déjame tu gran like no me gusta compártelo con tu amigo en un próximo vídeo yo estoy seguro que a la casa sin ninguno le gusta mucho que la roya la otra así pero a mí me encanta que la roya no me gustaba pero ahora me fascina también igual que al maestro así que vemos un próximo vídeo guapotes y ya cabo